Señoras, señores, queridos amigos, habla para que te conozcamos y después podamos ponerte un nombre. Era lo habitual en las formas antiguas de poner nombre a las personas. Primero, hábamos y desde el acento de tu voz hasta aquello que dices, vamos a saber cómo eres y te pondremos el nombre adecuado que responda a tu propia identidad. El Papa, Benedicto XVI, habló en varias ocasiones de la hermenéutica de la continuidad. Si quieres acertar en el discernimiento, que esto es buena hermenéutica, no derroches la sabiduría que te han dado los que te han precedido. No puede haber una ruptura tajante que separe y rompa puentes, sino la hermenéutica de la continuidad. Recoger lo mejor que nos dejaron, si puede ser, mejorarlo y transmitirlo así a las nuevas generaciones. Pues bien, estos dos libros que presentamos pueden ser un ejemplo y de una forma concreta en una persona de esta hermenéutica de la continuidad. Pero de continuidad en la verdad, no de una continuidad de modos, haceres y anécdotas, sino es la continuidad en el mensaje. Es la continuidad, como no podía ser de otra manera en el Evangelio. Habla para que te conozcamos. ¿Cómo habla el Papa Francisco? Habla con gestos, habla con signos, habla con actitudes, habla con palabras. Habla con la voz que el Espíritu le ha dado. Y si te quedas solamente en los signos, puedes fallar en dimensión, porque los signos, aunque sean muy expresivos, pueden tener tiempo de cantidad. Y lo que hoy es admirable, mañana es rutina, que dice poco o casi nada. El Papa habla con palabras, ciertamente que sí, y con un magisterio muy sencillo que llega y lo más importante, que convierte. Y que quien lo escucha puede decir, a mí me gustaría ser como esta persona es y está viviendo. Pues esta hermenéutica de la continuidad en la verdad se expone en estos libros. Y, pues el primero son cartas, homilías del Obispo de Buenos Aires. Y ahora, el segundo, con un magisterio completamente nuevo. Es continuidad en la verdad. Y la verdad, repitiéndose siempre, es nueva cada día, porque es la acción del Espíritu de Dios, que en cada momento da a la Iglesia lo que la Iglesia necesita. Y podemos ver los últimos papas, es que los gestos del Papa Francisco son iguales que los gestos del Papa Juan XXIII, con el que se ha hecho mucha diferencia. Es que en el contenido de sus palabras se parece mucho más a Pablo VI, que tenía casi la obsesión de que las palabras entraran en el alma de las personas. Bueno, pues esta antes era el Obispo de Buenos Aires y un magisterio completamente nuevo que el Obispo de Roma. Buenos Aires no es solamente un espacio donde se ha podido nacer, donde se ha vivido. Es una historia, una cultura, un lenguaje, un modo de vivir, un estilo. Y por tanto, una forma de ser, un lugar de encuentro, de cercanía, de acompañamiento. Estas últimas palabras son del Cardenal Bergoglio. Es un espacio concreto, con su cultura, con su propia fe, con su acento. Y Roma es Urbi et Orbi, al mismo tiempo. No podemos decir aquí está Roma, y aquí está Seúl o Los Ángeles. Porque es la misma iglesia, la misma iglesia, como decía Pablo, y después los santos padres repiten, la que está en Corinto, la que está en Roma, y la que está en Jerusalén. Pero Roma no deja de ser Roma. Con su historia, su cultura, la ejecutoria de sus papas. Pues bien, tenemos lo concreto de una trayectoria vital del Cardenal Bergoglio, y ahora, este Papa, de una iglesia particular concreta, Buenos Aires, es el Papa, el Obispo de Roma, y el Pastor Universal. Pues vamos a interpretar al Obispo Bergoglio, sólo el amor nos puede salvar, con la luz del majestero del Papa Francisco. Os pido, os pido que regcéis por mí. Y vemos cuáles son los objetivos, empezaremos, digamos, ya vemos una pequeña excursión por el magisterio, los gestos del Papa Francisco. El objetivo es caminar en la presencia de Dios y de forma irreprensible. ¡Qué maravilla! Ah, de la presencia de Dios, tu propia casa. Uno se siente a un momento. Es mi sitio. Es mi casa. Es el espacio donde soy yo mismo. Y aquí enseguida la consecuencia de estar uno desbaratado e incómodo cuando se coloca fuera de la propia casa. Es este objetivo de enificar sobre la piedra segura. Todo este tambalearse. Toda esta relativización de todo. Hace falta una piedra. Hace falta un cimiento. Hace falta, pues, una constitución firme sobre la que caminemos. Pero todo esto, todo esto que supone hacer desde la presencia de Dios la propia casa, de edificar el seguro, todo esto, pues, ¿para qué? ¿Para qué? Pues, para ver, hacer, ver a la gente el amor misericordioso de Dios. Es la lógica del Papa Francisco. Es la lógica, lo ha dicho en varias ocasiones, y si no, bien he dicho el Papa, le parecería un poco que en una palabra que podría uno utilizar porque se tasarían poco menos que de cursi. es la lógica de la ternura. De querer a la gente y no exigirle que cambie para poder ser querida por los demás. Es esa responsabilidad que compete al cristiano responsabilidad de manifestar la alegría de la fe. Pues sí que están los tiempos como para alegría. Pues el Papa dice que es una irresponsabilidad el dejar que el alma se arrugue. Así de claro. Lo pueden ustedes encontrar en estos mismos. Es una irresponsabilidad dejar que el alma se arrugue con la desesperanza. Así de claro. Y así de claro. E... ... ...